Muy buenas, mi nombre es Joaquín y hoy os vengo a presentar el nuevo disco TPX, que es ideal para cortar materiales hasta 2 centímetros de espesor con extra duración y una alta velocidad. El TPX es un disco super pro turbo sinterizado de 250 milímetros que se puede cortar con agua tanto en recto como en inglete y es capaz de cortar materiales como porceránico, piedras naturales y piedras sinterizadas. El TPX tiene dos formas de refrigerarse, una es que al ser disco turbo tiene huecos en su banda diamantada y además al tener agujeros en su alma hará una extra refrigeración. Bueno, ya hemos visto todas las características de este gran disco, pero ahora vamos a lo más importante, vamos a hacer algunos cortes. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, para cualquier duda o comentario nos puedes contactar a través de las redes sociales o de nuestra web. ¡Un saludo! Gracias por ver el video.